El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Bueno, pues si volvemos a un esquema clásico, pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan 2 arriba. Gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque. Pero además permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! Busca el desmarque con un pase largo. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Toño, la juega arriba en largo. Mardi, Toño, Duarte la manda arriba. Decide mandarla hacia adelante. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. La defensa cumple y aleja el peligro. Un despeje providencial. Balón largo, intenta superar la línea de centro. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Un balón largo, buscando amplitud. El fue enlabrada, trata de buscar esa chispa. Balón para arriba. Rougé Martí abre el juego a las bandas. ¡Allá va el centro! La pone. Balón en largo. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Balón largo hacia adelante. Intenta llegar arriba por la vía rápida. La pone en largo. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¡Luis Morales! ¡Luis Morales! ¡Luis Morales! ¡Luis Morales! ¡Arriba! ¡Y cabe el tazo! No ha habido suerte. El Fuenlabrada trata de crear juego Desde ahí pueden llegar arriba Busca el hueco por arriba La manda arriba Eso va a fastidiar mucho al técnico, demasiado predecible Pega fuerte hacia adelante Ha golpeado en largo Pase largo arriba Busca una buena jugada José Campaña Supera la defensa por alto Y llegamos al final de la primera parte Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente Y en ataques prácticamente nulos Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta El Fuenlabrada Entra en el túnel de vestuarios Sin hallar la red del rival No hemos visto movimiento en el marcador Y los dos equipos saldrán a la segunda parte Tal y como comentó el partido Vamos allá Comienza la segunda mitad El Fuenlabrada Debería dar las gracias por evitar el descanso al árbitro Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte Yo creo que se lleva un gol o dos seguro Vamos a ver cómo sale en la segunda parte A ver qué se saca de la manga ¡Pruéba el disparo! La bombea fuera de peligro La pone desde lejos Balón para arriba ¡Para dónde es ayunar a Baby! Tiene subir el ritmo Recuperan la pelota Y devuelve el balón al centro Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Tiene que entrar! Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada José Campaña ¿Podrá superar la línea defensiva? ¡El juez de línea no levanta la bandera! Resuelve bien y despeja Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido Los entrenadores estarán frotando las manos Pero el lanzamiento de falta para... Él fue en la brada ¡Y allá va! ¡Y allá va! ¡Le pega! ¡Gol alto! ¡Qué enorme gol acabamos de disfrutar! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Madre mía! ¡Qué bolazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Así espectacular! ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Y se abre la lata Bueno, el 1-0 sube al marcador Pero ojo, eh Ojo, que queda tiempo de sobra Duarte Una exhibición de toque ¡Espectáculo para la grada! Yo creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos ¡Esprinta por el centro! Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! Su rival bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así el 1-0 ¡Bardi! Pelea codo con codo Contra su marcador Desde ahí debe intentar centrar Centro de Bardi La cuelga rápido Pase largo hacia adelante Buen balón hacia arriba El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Radoja Decide mandarla hacia adelante ¡Luis Morales! Siempre tiene la vista puesta La oportunidad contraria Me encanta el jugador Ha visto una ocasión clara Y ya está Disparado Balón arriba Se hace con ella Me parece que la defensa Se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo sabe Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más El árbitro pita Al final del partido Y la multitud Los celebra La delantera Debería invitar Una ronda a su defensa ¡Espectáculo de partido! No han estado Precisamente Sobrados de cada puerta Pero ese gol En la segunda parte Ha acabado siendo Absolutamente decisivo Termina así la función Gracias por estar con nosotros Hoy Julio No en serio Gracias a ti Es un placer estar aquí